Bienvenidos a un nuevo episodio de la Universidad de México. Bienvenidos a La Paz en Foco. Hoy estamos empezando la tercera temporada del programa institucional del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a dedicar el programa a contarle a nuestros televidentes de Bogotá y de El País y de donde nos vean qué es el Centro de Pensamiento, qué hace, cuál ha sido un poco su historia, a pesar de lo corta, muy rica. Y para ello vamos a tener un programa muy especial. Vamos a tener sólo dos grandes bloques. Tradicionalmente hacemos tres, en cada uno de ellos con tres colegas del Centro de Pensamiento que van a comentarnos sobre el mismo. Yo diría que el Centro de Pensamiento, para iniciar, antes de darle la palabra a mis colegas, es un espacio institucional de convergencia de profesores, profesores, tanto en activo como en situación de retiro, de estudiantes, de egresados de la universidad, todos con la idea de ver cómo colaboran, cómo apoyan la terminación del conflicto armado y el trabajo que se ha venido haciendo desde el gobierno y las insurgencias por esta tarea. Por ello, y partiendo de allí, yo quisiera darle la palabra, por supuesto, por primer lugar a mi colega Carolina Jiménez, ya conocida por todos nuestros televidentes. ¿Cuál es la idea tuya, Carolina, de cómo inicia y por qué inicia el Centro de Pensamiento? Luego seguimos con la opinión de los demás colegas. Bueno, yo creo que como lo señalabas, Alejo, el Centro es un espacio, yo diría que de reflexión y construcción colectiva de la universidad, en un momento histórico fundamental para Colombia, como es el de la solución negociada del conflicto armado. En ese orden creo que el Centro de Pensamiento ha hecho un esfuerzo muy importante, por algo que todavía nos falta mucho desarrollar, no solo al centro, sino a la sociedad en general, de contribuir a eso que se llama la pedagogía de la paz. Yo creo que la sociedad colombiana requiere muchos más elementos para comprender lo que ha representado el conflicto interno armado y la posibilidad hermosa que estamos en este momento de que se resuelva tantas décadas de guerra y sufrimiento. Creo que ahí el centro ha jugado un papel muy importante en ese escenario de pedagogía para la paz y de ayudar, digamos, a comprender con más elementos lo que representa el fin de la guerra. Creo que es importante destacar, como tú lo señalabas, que es un espacio bastante diverso, bastante heterogéneo, entonces en consecuencia hay una lectura a la paz que se ha venido construyendo bastante amplia, bastante diversa, que intenta también como permitir y recoger las diferentes voces que hay en la sociedad colombiana sobre este momento histórico. Destaco esto porque para nosotros en el centro y bueno, para mí especialmente creo que ha sido un motivo de mucha felicidad esto que está pasando ahorita, el traslado de las insurgencias a las zonas veredales representa una situación distinta y creo que nos llena de mucha esperanza en este momento. Entonces yo veo al centro como por ahí y creo que hace parte de lo que es la Universidad Nacional, el centro representa lo que es la Universidad Nacional, que es una Colombia chiquita donde hay una diversidad enorme, entonces quisiera destacar eso. Antes de darle la palabra a Carlos, quisiera recordarles a los colegas y a los televidentes los siguientes. Tres meses quizás máximo después de que la idea del centro se configura en la universidad, vamos a ser invitados por la mesa de conversaciones de La Habana para que entremos a participar junto con Naciones Unidas en la realización de los foros de paz, lo cual fue para nosotros sin duda algo muy interesante, pero también un gran desafío. Carlos y Pedro, ¿por qué no hablamos de eso, los foros, las responsabilidades que la mesa de La Habana nos dio? Sí, primero yo quiero señalar que además de esa institucionalidad que representa el centro en términos de poder pensar de manera pluralista el proceso de paz, el centro ha sido un activista de la paz, un gestor de la paz y ha cumplido tareas fundamentales en el proceso de las conversaciones entre el gobierno nacional y la FARC. La realización de los foros descargada por la mesa de conversaciones a la Universidad Nacional y a Naciones Unidas representó una experiencia de trabajo muy importante que permitió que se produjeran insumos que garantizaron y construyeron legitimidades en las conversaciones entre las partes en la mesa de La Habana, pero que nos permitieron a nosotros también involucrar a la sociedad en general en el proceso de diálogos que se estaba dando entre insurgencia y gobierno y recoger con juicio y mirar el entusiasmo, palpar el entusiasmo de la gente en temas que eran propios de la agenda, el tema del desarrollo rural agrario, el tema de la participación política, el tema de víctimas, el tema de cultivos de uso ilícito, el tema de terminación del conflicto y dejación de armas entre todos los temas que son de agenda y que Naciones Unidas y el Centro de Pensamiento lograron dinamizar en esos foros una oferta de insumos muy importantes para que se pensara el desarrollo de una agenda que terminó con ese acuerdo que es tan importante para el país y que hoy entra en su etapa de implementación. Pedro, ¿tú qué destacas de esos foros que tuvimos que realizar con Naciones Unidas y en los cuales, por supuesto, participaste, igual que los demás colegas? Bueno, yo lo que quiero decir es la importancia del Centro de Pensamiento es una posibilidad para los que vivimos tres violencias. Entonces, puede plantearse la posibilidad para los académicos de cómo lo que venimos discutiendo durante todos los tiempos de la posibilidad de paz y cuando se nos pide, escuchen a toda la sociedad. Entonces, ya se vuelve un desafío no solamente lo que se ha trabajado de investigación, sino cómo recogemos todas las posibles propuestas de la sociedad y se convierte en realidad en un núcleo inicial de la posibilidad de la convivencia. O sea, que militares, exmilitares, campesinos, gente de la ciudad, de los diferentes estratos, tengan que escucharse y aceptar escuchar lo del otro para después presentar las propuestas a La Habana. Creo que fuimos construyendo a la vez que se daban los diálogos de paz, que se alimentaba la mesa de La Habana, fuimos construyendo unos posibles núcleos que son los que nos pueden llevar hacia adelante. O sea, en una tarea que todos podemos trabajar analíticamente, pero que no conocemos cómo se hace. O sea, la generación siguiente a nosotros tiene una posibilidad diferente a la que nosotros tenemos, porque tenemos es una tercera oportunidad de poder mirar la violencia. Yo le preguntaría a Carolina, pero también a los demás colegas, ¿cuáles fueron, digamos, allí los desafíos, pero también las contribuciones más interesantes en ese tema de los nueve foros de participación que nos tocó organizar junto con los colegas de Naciones Unidas? Bueno, yo creo que los desafíos fueron múltiples y de diversos órdenes. Yo creo que había un desafío enorme metodológico. Nosotros trabajamos en el campo de la educación, de la academia, sin embargo, esos diálogos nos sitúan también en unos diálogos distintos, porque eran unos diálogos, si ustedes me permiten la expresión, recuperando un poco a FALS, eran unos diálogos de saberes, porque ahí confluían sectores populares, sectores empresariales, partidos políticos, entonces eran diferentes formas y conocimientos de entender la paz. Entonces, organizar metodológicamente yo creo que fue uno de los principales desafíos. Y un segundo desafío era la posibilidad de un diálogo muy territorial, porque yo creo que esa fue una característica fundamental de esos foros, y es que intentó romper esa dinámica tan centralista, digamos, que ha caracterizado muchos de los debates de las construcciones en el país a través de la historia. Entonces, hizo un esfuerzo por territorializar la discusión. Y no era sencillo territorializar la discusión, por lo que implicaba en términos de la convocatoria, de que todos los actores en el territorio se sintieran representados. Entonces, creo que era un segundo desafío muy fuerte que tenía ese proceso. Hemos surtidos los desafíos y la sociedad y las organizaciones que participaron harán la valoración de si fue el mejor ejercicio. Yo creo que fue un ejercicio positivo. Creo que se desprenden bastantes aprendizajes. Yo creo que hay un aprendizaje importante, y me atrevería a decir que la mesa de conversaciones en La Habana sí lo valoró, y es la posibilidad de que la sociedad participara y dijera cuáles son los entendimientos diversos que hay sobre la paz. Porque en efecto, las relatorías que salieron de esos encuentros mostraron que había unas posiciones muy diversas de paz y que había la posibilidad de encontrar los comunes o las intersecciones entre esas posiciones diversas de paz. Segundo elemento, que creo que fue un gran aprendizaje justamente atendiendo al desafío territorial, y es que mostró que la idea de la territorialización de la paz no se podía construir de una forma homogénea, sino que la territorialización de la paz implicaba una serie de características y procesos diferentes en los territorios. Porque no era el mismo entendimiento de la paz ni el mismo entendimiento del conflicto que nosotros encontramos, yo qué sé, en el foro que se hizo en Barranca Bermeja, al foro que se hizo en San José del Guavier. Ahí salieron elementos muy distintos y yo creo que para nosotros fue un aprendizaje importante, también para desde ahí poder dar el salto a nutrir un poco más la discusión sobre lo que implica la paz territorial. Yo en principio destacaría esos dos elementos. Ahora, yo quisiera decirle también a nuestros televidentes que, como lo mencioné al inicio, en el centro han jugado un papel muy importante también profesores retirados de la universidad, pero que justamente nos han aportado su experiencia, su conocimiento, como el caso del profesor Darío Fajardo, como el caso del profesor Francisco Leal Buitrago, como el caso en la sede de Medellín del profesor Carlos Guillermo Álvarez. Y ellos, en la medida de sus posibilidades, creo que han sido un aporte importante y en algunos aspectos que no siempre son tan conocidos. Por ejemplo, y le quería preguntar a Carlos por qué él participó, en enviar también a reunirse con la mesa expertos en relación con los distintos temas. En eso también nosotros colaboramos a solicitud de la mesa en invitar expertos en los temas. ¿Cómo vio eso, ya que usted, Carlos, fue uno de los que estuvo allí? Sí, primero yo quisiera aportar dos elementos a los retos en la realización de los foros. El primero es la posibilidad de que hubiese una polifonía de intereses distintos que se expresaran en esos eventos, es decir, sectores de todas las condiciones podían expresarse desde sus particulares intereses. Pero segundo, todo el esfuerzo de la inclusión es que fueron campesinos, comunidades negras, comunidades indígenas, mujeres, jóvenes, población LGTBI, empresarios, la Sociedad de Agricultores de Colombia, la ANDI, toda la sociedad colombiana aportando. Y sumado a eso la preocupación que tuvimos de que hubiese la mayor ecuanimidad posible para que en la mesa vieran que no había una uniformidad de pensamiento, sino que era un pensamiento diverso que ellos debían procesar, porque ese es el país que se les entregaba en esos foros. Pero adicionalmente, lo que señalabas vos, la posibilidad de que investigadores e intelectuales de las más altas competencias participaran invitados por la mesa a disertar sobre temas en específico. Yo creo que eso fue un gran aporte que se le hizo a la mesa. Se escuchaban las ideas, los puntos de vista sobre los temas específicos de agenda por expertos que se preocuparon siempre en positivo, que esa es otra característica de los foros. No fue fácil decirle a la gente no nos hagamos más diagnósticos, no nos quejemos más, hagamos más propuestas de cuál es el país que estamos soñando. Yo creo que es importante señalar que la participación de la academia en la mesa de conversaciones, no solamente en las discusiones, ilustrando con sus pensamientos las decisiones de la mesa, sino también en los acompañamientos posteriores, muestran que la intelectualidad, la universidad colombiana, tiene un gran papel que jugar en la construcción presente y futura de este proceso de paz. Sí, yo allí quisiera destacar unos nombres, no todos, de los que participaron. Por ejemplo, en el tema agrario, el profesor Darío Fajardo, el profesor Francisco Gutiérrez, en el tema de participación política, el profesor Víctor Manuel Moncayo, el profesor Marco Romero, el profesor Carlos Medina, y así sucesivamente. Eso creo que fue importante. Pero yo quisiera darle la palabra a Pedro, también para que mire la dinámica de los foros, los aprendizajes y la metodología, pero también para que hablemos de otra temática que hemos realizado en el centro, que todos conocemos, y que creo que ha sido muy importante, que es la de los conversatorios sobre temas específicos. Sí, hay tanta riqueza cuando en el centro de pensamiento tantas versiones, tantas maneras de ver la realidad y buscarle soluciones y una multiplicidad de profesiones, que nos ayuda a poder entonces hacer una síntesis de lo que podemos encontrar en toda la temática. O sea, el esfuerzo agrícola sobre los actos agrícolas, las formas de organización social, fue muy extensa. Podernos pensar cómo interpretar la paz regional, lo que decía la profesora Carolina, que llevó a que el centro de pensamiento no solamente estuviera vinculado a la realización de los foros, sino a su actividad propia. Y entonces nos llevó a tener que buscar cómo ejercitar la paz regional, que creo que es una cosa muy importante en las temáticas, se han hecho un desarrollo importante ahí. Una experiencia del centro de pensamiento en el caso de Tumaco, en el caso de Arauca, donde conversar, poner a conversar las instituciones de gobierno, las organizaciones sociales, las mismas comunidades sobre su modalidad de construir la paz regional, cuál es su punto nuclear, cuál es su punto importante y a partir del entonces qué puede construirse en un propósito de post-conflicto. O sea, posacuerdo y entonces un tránsito. Y a la vez, genera nuevos problemas de obligación de la universidad, que es cuando la gente nos pide, necesitamos aprendizajes más allá de cómo se elabora esto o cómo se clasifica esto que les permita volver a potenciar sus capacidades en todos los temas de la agenda. Yo creo que esas experiencias que se han hecho en Arauca, en Tumaco, son ya nuestra puesta en práctica de cómo apoyamos y cómo es nuestro paso siguiente en el posacuerdo. Pero hay una cosa que yo quisiera señalar y es esto, mire, es la cantidad de actividades hinchas por el centro. No solamente acompañó los foros, hace sus propios encuentros donde se discuten temáticas que son pertinentes para el impulso de la paz. Ha publicado los libros con artículos muy importantes de académicos del centro que permiten orientar el desarrollo de actividades en la discusión social, política, nacional. Pero adicionalmente acompañó procesos que tienen que ver con la elección de misiones como la misión electoral especial. Acompañó también los procesos de recuperación de la memoria del desminado humanitario en Briseño y en Santa Elena. Acompañado las víctimas en las reuniones que han realizado conjuntamente con la Conferencia Episcopal y Naciones Unidas. Desarrolló las actividades pertinentes a seleccionar los grupos de víctimas que se llevaron a la sabana a La Habana y acompañarlas en todo ese itinerario psicosocial que había que hacer. Es decir, las actividades del centro son de una amplitud muy importante todas dirigidas a ayudar a construir la institucionalidad social de la paz en el país. Pero yo creo que faltaría una. Faltaría una unidad de allí. Ya vamos a trabajar con los otros colegas también luego. Pero, Carolina, yo quisiera preguntarle porque tú has sido un protagonista importante o una protagonista así. ¿La paz en foco? ¿Qué ha significado la paz en foco como una de las tareas? Bueno, yo creo que la paz en foco sobre todo ha tenido un objetivo muy pedagógico en lo que yo señalaba hace algún momento en términos de ayudar a ese proceso a la pedagogía para la paz. Y con un segundo elemento hoy es que los televidentes puedan tener digamos una serie de elementos analíticos de académicos que han venido trabajando bastante en los temas y que creo que han ayudado a alimentar la comprensión de lo que ha representado digamos que en la primera temporada particularmente hubo mucho énfasis en la negociación de paz lo que representaba la negociación la importancia de los puntos del acuerdo general para la terminación del conflicto. Entonces yo creo que el sentido pedagógico de la paz en foco ha sido muy importante. Uno podría destacar un segundo elemento y es que yo creo que el programa se ha caracterizado también un poco en el horizonte mismo del centro de que son diversas voces las que vienen también a ser las diferentes interpretaciones. Entonces hay una multiplicidad de voces de la academia pero también de sectores sociales hemos hecho programas de medios de comunicación alternativo lo cual creo que ha sido bastante interesante con líderes sociales entonces ha habido una diversidad de actores y la paz en foco ha sido casi que un espacio si ustedes me permiten como esa caracterización donde se ha alimentado esa reflexión colectiva desde esa polifonía que señalaba Carlos. Yo creo que por ahí uno podría caracterizar el aporte pedagógico del programa pero además nos ha obligado creo yo a nosotros que no somos especialistas en esto a intentar introducirnos entonces con Carolina con la profesora Claudia Mosquera yo mismo tratar de aprender a hacer una especie de conductores de esto y pues obviamente todos los colegas que han participado eso ha sido un aprendizaje también intentando hacer bien algo que que no es propiamente de nuestra especialidad si yo recuerdo al equipo productor de Unimedios que cuando iniciamos el ejercicio yo les decía pues uno está acostumbrado a su salón de clases y se siente muy cómodo con los chicos y las chicas en el salón de clase pero aquí ya le rompe a uno la dimensión espacial y en efecto si como tú lo señalas ha sido un aprendizaje bien interesante también para nosotros pero yo quisiera volver a a algo que le planteaba a Pedro pero que que es importante y es y quisiera ahora hacerle la pregunta a Carlos hemos hecho una serie de conversatorios en Casa Gaitán en los últimos años para si se quiere invitados expertos pero que nos han permitido dialogar hemos hablado sobre la importancia del desminado humanitario hemos hablado de la comisión histórica hemos hablado sobre el papel de los militares y la transformación hemos hablado de la la reforma política es decir hemos hablado de muchos temas eso creo que ha sido también una actividad importante Carlos no solamente importante en el sentido temático sino en la pertinencia que ha tenido en el momento coyuntural del país yo creo que hay algo que no se ha ponderado en alta estima del trabajo del centro y es su relación con la fuerza pública con los militares nosotros hemos trabajado en un acercamiento muy fuerte en la posibilidad de que se comience a pensar un ejército para el posconflicto hemos invitado y nos han invitado a participar en proyectos esto de los encuentros de la sociedad civil con el ejército que ha sido tan importante que se desarrollaron los encuentros de Tunja de Villavicencio de Ibagué todos estos encuentros le han dado la posibilidad al centro de que intermedie con la sociedad en lo que la sociedad piensa de la fuerza pública y lo que puede proyectar la fuerza pública en un país en paz pero también con los partidos políticos también con las víctimas en todos los aspectos que tienen que ver con la construcción de la memoria en el problema del desminado trabajamos el desminado no solamente en la reconstrucción de la historia territorial sino de la técnica misma del desminado porque hemos podido aportar desde lo que se ha construido en la universidad para el desminado humanitario es decir tenemos una cantidad de acumulados y experiencias que nos ha ofrecido estos cinco o seis años de estar transitando sobre el territorio de la construcción de la paz apoyando los esfuerzos que hacen las partes que nos permiten pensarnos en un futuro con unas contribuciones cada vez más cualificadas bueno bueno vamos a hacer una pausa y en unos minutos invitamos a nuestros televidentes a regresar a la paz en foco el centro de pensamiento y seguimiento al diálogo de paz de la universidad nacional de colombia es un espacio institucional de convergencia de docentes y estudiantes interesados en reflexionar acerca del conflicto interno armado y los procesos de búsqueda de su terminación su propósito consiste en generar espacios de apoyo y fortalecimiento del proceso realizando diversas actividades académicas dentro de las actividades académicas que el centro de pensamiento desarrolla se encuentran foros de participación ciudadana producción de documentos de política pública policy papers producción de libros y documentos académicos el programa de televisión la paz en foco que tiene cobertura nacional a través de señal institucional opiniones calificadas sobre la agenda de paz mediante la publicación de columnas de opinión de los profesores del la segunda asamblea nacional por la paz seminarios cátedras encuentros conversatorios entre otros eventos todos con la participación de diversos sectores de la sociedad centro de pensamiento posee la experiencia y el conocimiento académico para contribuir en la búsqueda de alternativas para el post conflicto y la construcción de una paz estable y duradera regresamos a la paz en foco el programa del centro de pensamiento y seguimiento del diálogo de paz y un y medios de la universidad nacional de colombia hoy estamos grabando desde el edificio nuevo de archivo de la universidad nacional y como lo habíamos anunciado ahora nos acompañan otros tres profesores diferentes el profesor diego torres en su orden del departamento de física la profesora claudia mosquera del departamento de trabajo social el profesor marco romero del departamento de ciencia política muchísimas gracias a los colegas y empiezo con un tema que fue muy importante por lo sensible lo controversial que fue el encargo que nos dio la mesa de conversaciones al centro de pensamiento a la oficina de naciones unidas y a la conferencia episcopal de seleccionar las víctimas que irían a reunirse en la habana claudia como valoramos eso alejo como estás buenas un saludo para nuestros televidentes yo creo que esa fue una gran experiencia alejo primero porque aprendimos lo que significa desarrollar una tarea en donde medio país tenían los ojos puestos en qué íbamos a hacer cómo íbamos a proceder quiénes iban a hacer esas víctimas como el país lo recordará fue un momento de alta tensión política cualquier cosa que se dijera o se hiciera a propósito de esta selección ubicaba inmediatamente a la persona que emitía alguna opinión en el ojo del huracán lo recuerdo muy bien pero también recuerdo que fue un ejercicio muy satisfactorio fue un ejercicio de abrir la mesa para mí las 60 víctimas que fueron a la Habana significaron llevar la voz plural de las víctimas a un espacio que hasta ese momento permanecía como un espacio hermético y eso para mí fue interesante porque no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo Marco Diego pero eso le imprimió una nueva dinámica al proceso quienes acompañamos a las víctimas y entramos al recinto en donde las víctimas hicieron interpelaciones muy fuertes a quienes estaban allí en la mesa de negociación es decir gobierno y FARC EP sabemos de la valentía del coraje de las verdades que estas víctimas le cantaron a los ambos actores y a mí me parece eso muy importante yo recuerdo los rostros de personas del alto gobierno como de las FARC como preguntándose de dónde sale esta experiencia de vida es decir era como si era la primera vez que escucharan tanto dolor tanto daño causado por medio de la guerra también me encantó ver cómo estas víctimas no visibles no de sectores altos de la sociedad tomaban la palabra y reclamaban y exigían y decían y eso conmovió mucho a los actores de la negociación yo creo que las FARC y el gobierno no sabían a qué punto existen víctimas empoderadas en este país y creo que ese fue un momento de alta intensidad y de alta honestidad frente a lo que los daños que ha causado la guerra tanto en personas familias sindicatos territorios naturaleza creo que en esos espacios se armó el nuevo concepto que tenemos que construir nosotros que somos un centro de pensamiento sobre qué es ser víctima porque precisamente ese espacio mostró cómo el concepto de víctima victimario es reducido y no nos permite entender las victimizaciones múltiples las complejidades de la victimización cómo yo puedo ser víctima de la violencia estructural del estado pero también de los paramilitares también de las guerrillas también de las Bacrín y cómo es que tendremos que entender de ahora en adelante el concepto de víctima y creo que eso es un reto para el centro de pensamiento Marco cómo valoras tú la experiencia que vivió el centro de pensamiento en esa tarea que nos encomendó la mesa de conversaciones de la Habana Maestro Alejo gracias por esa pregunta gracias por la invitación yo quiero dar un saludo a la audiencia de la Paz en Poco bueno yo llevo un trabajo de más de 20 años acompañando la agenda de la población desplazada en Colombia y pues sé la complejidad de este tema y creo que fue una de las misiones más complejas que pudimos recibir porque es una tarea realmente titánica convertir 8 millones de víctimas en una lista de 60 personas que de algún modo tenían que ser no representantes de las víctimas sino representativas de los daños que se han producido en el país y sobre todo lograr que las propias víctimas y que la sociedad entendiera el sentido del ejercicio porque en general por decirlo de manera muy cruda pues obviamente más de 8 millones de víctimas se quedaron sin participar directamente del ejercicio y mucha gente reclamaba en forma un poco plana por qué no fueron estos por qué no fueron aquellos entonces me parece que ese fue un desafío muy grande afortunadamente lo emprendimos de manera consensuada con las agencias de naciones unidas con la conferencia episcopal y la universidad nacional escuchando las críticas claro escuchando también distintas plataformas de víctimas distintos sectores de víctimas del país sobre esto incluso se han hecho ruidos y controversias que nos invitaba a unas víctimas u otras lo cual si se mira el conjunto del ejercicio pues son afirmaciones infundadas pero me parece que este fue el primer punto ahora teníamos un elemento a favor hay que decirlo y es que en el acuerdo de la Habana se planteó el principio de universalidad yo no me imagino la universidad nacional o la ONU involucrada solamente en una tarea de llevar las víctimas de las FARC y el resto de actores tranquilos no yo creo que el principio de universalidad nos daba una garantía de ética en el ejercicio que estábamos desarrollando en la Habana se pactó obviamente que no se van a considerar a rajatabla las penas de la justicia ordinaria esa es como por decirlo así la transformación principal del sentido de justicia pero se pactó por otra parte la idea de que hay que profundizar la verdad y que haya que crear un tribunal para ayudar a que esta verdad se establezca incluso de manera judicial yo creo que esta idea de que deberíamos representar las víctimas de la guerrilla de paramilitares no sólo de la guerrilla de las FARC también hubo víctimas por hechos de responsabilidad del ENE por ejemplo la idea de representar víctimas en las que se viera reflejado participación de actores indirectos la idea de mirar de conjunto los daños de mirar los responsables de mirar los enfoques diferenciales que haya mujeres que haya víctimas digamos en el sentido de que se han dado afectaciones de pueblos indígenas afrodescendientes en todo el territorio nacional en un país que es el doble del tamaño de Francia es de una tremenda complejidad y yo invito a los colombianos y las colombianas a formarse un juicio propio o formarse un juicio personal de lo que significó este ejercicio viendo el listado el listado de las 60 víctimas lo digo porque se ha dicho no llevaron las víctimas de las FARC allá estuvo el señor Alan Jara estuvo digamos los familiares de los diputados del Valle casos como el de Bojayá y muchos otros casos que eran emblemáticos porque la iglesia la ONU y la Universidad Nacional tomamos la decisión de que había que llevar los casos más emblemáticos y más significativos de tal manera que la mesa a la hora de producir acuerdos tuviera en cuenta todas estas tipologías en el fondo era mostrar las diferentes formas de daño para que el acuerdo reflejara esos daños en las decisiones en cuanto a las instituciones que se habrían de crear en cuanto a las responsabilidades que se han de reconocer y yo creo que en general la arquitectura que se creó para atender los derechos de las víctimas es una arquitectura digámoslo así bien pensada que va a contribuir a garantizar que las víctimas que participaron de este ejercicio sientan que valió la pena en el sentido de sus exigencias ellos decían queremos que se pare la guerra queremos que no le ocurra lo que nos ha ocurrido a otras personas no nos interesa per se la punibilidad sino la verdad y la reparación como ejes de un nuevo sentido de justicia creo que la mayoría plantearon esto y creo que fue muy importante y yo cierro diciendo Alejo creo que uno de los puntos más importantes de las delegaciones de víctimas y de los foros anteriores de víctimas es que se cambió la lógica de una controversia ideológica y política que había en el país en medio de la polarización que ha caracterizado el proceso de paz donde hablaban dirigentes políticos hablaban en nombre de las víctimas muchos hablaban en nombre de las víctimas hasta ese momento desde ese momento el país y el proceso empezó a ver la voz propia de las víctimas llevando sus reivindicaciones y una sorpresa pues que quizá muchos no esperaban es que la mayoría de las víctimas terminó apoyando decididamente el proceso de paz sí yo creo yo comparto con mis colegas que que se fue un momento muy importante casi que un punto de quiebre en el proceso como lo señalaba Claudia y para nosotros creo que fue un momento también muy duro de aprendizaje muy tensionante no hay duda pero pero creo que lo hicimos bien creo que cumplimos digamos de manera satisfactoria con esa tarea otra tarea importante que ha hecho la universidad en la cual el centro de pensamiento hemos ayudado por los laditos es algo que el profesor Diego Torres y sus colegas de física han hecho y es cómo podemos también ayudar a otro tema que tiene que ver con una producción de víctimas que es el tema de el minado del territorio es decir cómo un país donde las minas antipersonas se han regado por todas partes como arma de guerra como arma de de distinto tipo cómo hemos podido desde la universidad tratar de contribuir en esa dirección profesor Diego profesor Alejo Vargas primero que todo muchísimas gracias por la invitación profesores es un honor estar aquí de verdad sentado por la enorme contribución que ustedes han hecho a un proceso que yo voy a ser muy honesto yo nunca pudié nunca llegué a creer que mi hijo pudiera ver lo que está viendo en este momento y están pasando las cosas tan rápido que creo que inclusive adaptarnos yo el lenguaje que ahora tenemos es un lenguaje estamos hablando del pasado como si estuéramos hablando de dos décadas atrás cuando olvidamos que hace muy pocos meses estábamos teniendo problemas muy muy serios muchas gracias por la invitación la mina el mejor proceso de desminado es la paz sin embargo la mina no hace una distinción entre los actores la mina no es selectiva cuando se siembra una mina antipersonal es claro que las personas que la siembran no han hecho un ejercicio consciente de decir oiga esta mina a quien va a afectar realmente porque la mina nunca tiene no hemos logrado diseñar la mina selectiva que no apunte a los niños que no cree desplazamiento que solo le apunte al enemigo en el cual se está pensando cuando se plante la mina y ahora nos vamos a ver abocados a un proceso que es como hacemos para el año 2021 tener una Colombia libre de minas en ese sentido en ese sentido la dirección de acción integral contra minas antipersonas se acerca a la universidad nacional y dice yo necesito la confirmación de un comité científico y técnico y este comité lo primero que debía dejar en claro era cómo hacer cuál es el método más efectivo de desminado en el cual podemos utilizar ciencia, tecnología e innovación y cómo la universidad puede apoyar ese proceso en ese sentido también lo primero que hicimos como miembros de la comunidad universitaria fue acercarnos al centro de pensamiento porque aquí había un problema era la mina que las minas que tenemos en Colombia no son minas convencionales no son minas que yo compre en el mercado y tengan una duración de 60 a 100 años son minas que tienen un tiempo de duración limitado con ciertas características que son minas hechas con una tradición oral que se transmite entre las regiones que cada región tiene su particularidad de las minas que tienen bajo contenido de metal entonces los procesos de desminado que se pudieran dar en Vietnam o en Sudán no pueden ser aplicados a Colombia pero además de todo eso resulta que las universidades y los centros de investigación habían estado trabajando en proyectos de investigación que podían ayudar al proceso de desminado humanitario pero no nos conocíamos entonces la universidad de los Andes tenía proyectos la Javeriana tenía proyectos la universidad militar yo les puedo dar un listado por lo menos 25 universidades porque el gobierno nacional en cabeza de la EICMA se acerca a la universidad nacional primero por la confianza generada por el trabajo del centro de pensamiento eso sí ellos mismos nos lo dejaron en claro además por el hecho de que la universidad es el centro de producción de conocimiento por excelencia en Colombia como universidad tenemos la mayor cantidad de grupos de investigación y la más alta calidad en investigación que se realiza en Colombia pero eso no era suficiente nosotros como universidad y sobre todo la comunidad científica sí tiene que empezar a pensar seriamente en cómo lo que hacemos va a impactar a la sociedad porque ese es el clamor actual que tiene la sociedad inclusive un poco la crítica del gobierno nacional con o sin fundamento es bueno efectivamente tenemos científicos con una gran reputación internacional con una gran calidad pero cómo hacemos para que lo que ellos hacen se integre rápidamente ese fue un ejercicio que se realizó con el con apoyo del centro de pensamiento y una de las cosas que procedimos internamente como universidad fue realizar un sondeo de las capacidades de qué capacidades tiene la universidad en cuatro ejes definidos por el centro de pensamiento para apoyar un posacuerdo ese fue un documento que se construyó en el cual se identificaron los grupos de investigación no solamente a nivel técnico sino también a nivel político social inclusive artístico que pueden apoyar un proceso de posacuerdo entonces ¿qué fue lo que pasó? una cosa que aparentemente era muy pequeña que era venga ayúdeme con identificar rápidamente las capacidades que tiene Colombia en aspectos de desminado ayúdeme a hacer la parte integradora intégreme a conciencias para darle recursos económicos logramos que conciencia sacara una convocatoria para apoyar esos grupos de investigación estamos buscando recursos internacionales terminó en algo más grande y ese algo más grande es es importante que las universidades con un modelo que puede ser el que ellas quieren la universidad nacional con apoyo del centro de pensamiento logró un modelo pero es importante que las universidades reconozcan rápidamente qué es lo que sus grupos de investigación pueden poner al servicio de la sociedad porque en este momento ese conocimiento es importante para tomar decisiones la universidad nacional se ha dado una de verdad una pela muy grande que ustedes vivieron y sufrieron pero lo que se viene ahora es más más grande aunque uno no pudiera creerlo ¿por qué? porque ahora cada mina que tengamos la semana pasada explotó una mina y mató a un soldado cada mina se va a ver más que las 50 minas que explotaban hace 10 meses entonces cada mina se va a ver más cuando haya déficit de asistencia técnica asistencia humanitaria a un poblado se va a ver más cuando no podamos darle apoyo a estas zonas de concentración que la universidad debería estar ahí de una u otra manera ¿cómo vamos a apoyarlos? yo creo que una luz muy buena en lo que ha hecho el centro de pensamiento ha sido muy claro es decir primero que todo mostrar que la universidad tiene la capacidad técnica de apoyar las necesidades primero con este aspecto del apoyo a la mesa pero ahora en algo que se va a crecer en los próximos meses y el centro sin lugar a duda va a seguir siendo un referente no solamente en los aspectos de manejo de conflictos las víctimas sino también en oiga cómo hacemos para identificar qué puede hacer la universidad por el país yo creo que es muy importante lo que lo que nos señala el profesor Diego porque además junto con lo que había mencionado en el segmento anterior el profe Carlos Medina porque además la DAIMA nos pidió como en un convenio que hiciéramos la memoria del ejercicio experimental del orejón del meta que es muy importante porque fue una cooperación entre el batallón de desminado del ejército miembros de las FARC de los territorios y las comunidades para tratar de ir construyendo formas de hacer que contribuyan al futuro inmediato a ser más eficiente y menos riesgoso ese proceso y ahí creo que los colegas físicos nosotros apoyaremos en lo que podamos pero ahí creo que ustedes y los devotos de universidades tienen mucho que decir porque ese es un desafío muy importante y lo que decía Diego me parece fundamental como en el pasado la muerte era la cotidianidad del conflicto hoy día afortunadamente hay un caso y eso tiene una gran y debe ser así porque debemos ir hacia un momento en que ya no haya ningún caso exactamente y si me permite una cosa lo que está haciendo se me escapaba por la gran cantidad de temas que se están trabajando pero ese trabajo que está haciendo el centro de pensamiento de recoger la memoria histórica del proceso de desminado conjunto entre el gobierno y la FARC es algo muy importante porque cualquier proceso ese es el primer gesto proceso de reconciliación y desde el punto de vista internacional cualquier esfuerzo por tener diálogos de paz va a tener como referente lo que se está haciendo en Colombia y este proceso desminado y el tener la memoria histórica de cómo un proceso desminado se puede hacer entre actores que antiguamente eran enemigos y ahora van a pasar a ser aliados para el bienestar de Colombia es algo que hay que ponerle mucho cuidado bueno el tiempo se nos está acabando así que quiero hacerle una pregunta y que espero una respuesta muy concreta de Claudia ¿cómo ve la experiencia en la cual tú has estado cerca de estos talleres territoriales que hemos empezado y en los cuales tú has participado muy activamente el caso Tumaco el caso Arauca a mí me gustó mucho la frase del profesor que todo se va a ver más entonces como todo se va a ver más se va a ver más la miseria se va a ver más por qué el conflicto se desarrolló entonces el centro de pensamiento se adelantó un poco al tema de la implementación de acuerdos entonces nos fuimos con una metodología que estamos afinando a preguntarle a actores claves en el territorio cómo se deben implementar los acuerdos un poco para ponernos en tónica frente a los saberes llamados expertos que representamos los y las universitarias y los saberes locales los saberes de estos actores que conocen muy bien su realidad sus dinámicas y que además hace mucho rato ya han pensado soluciones entonces a mí me parece muy interesante ese ejercicio tan interesante tan riguroso que ha hecho el censo de pensar la famosa paz territorial en las complejidades con el territorio es decir salirnos de Bogotá e ir y mirar qué significa hablar de cultivos ilícitos en un área en donde hay muchos cultivos ilícitos qué significa pensar el desarrollo rural integral en un área en donde hay disputas por el territorio qué significa pensar la paz territorial en un sector históricamente abandonado por el Estado pero en donde además esos actores abandonados por el Estado han construido a través de la cultura de sus formas de ver la naturaleza la economía respuestas que pudieran ser recuperadas en la implementación de los acuerdos entonces yo felicito ese ejercicio me parece un ejercicio de gran interés como muchos de los que hemos y seguiremos y estamos realizando Profe Marco respuesta breve para concluir yo sé que eso no es fácil para para un académico finalmente cómo valora usted el centro de pensamiento bueno maestro yo pienso que el centro de pensamiento es fundamentalmente una continuidad de trabajos que ha hecho la universidad la universidad nacional fue creada para ayudar a construir una nación moderna en el siglo digamos cuando había discusiones muy fuertes entre liberales y conservadores visiones muy antagónicas y en ese sentido sigue teniendo una tarea muy estratégica que desarrollar porque un país que tiene guerras de 50 años para hablar de la última solamente es un país que tiene muchos problemas para tener un pacto básico de convivencia y creo que la universidad nacional responde a su misión de creación desde este trabajo pero no lo voy a poner tan lejos también los estudios sobre la violencia de los años 50 los adelantó Orlando Falsborda el profesor Maña Luna el monseñor Vidal y allí lo que aparecía era la primera lectura de las consecuencias de las guerras en términos de los daños y la necesidad de construir paz y pues muchos de nosotros Alejo Vargas lidera fundamentalmente esta perspectiva de trabajo hemos participado de comisiones facilitadoras por décadas ayudando a construir la paz entonces yo veo el centro de pensamiento como una oportunidad de proyectar estos trabajos y muchos otros trabajos que desarrollan colegas en la universidad nacional cuando se abre la discusión de la paz muchos aparecen proyectos como tú decías programas iniciativas colectivos de trabajo de estudiantes profesores etcétera de vieja data que están aportando y creo que el centro de pensamiento es una actividad que ha logrado digamos un espacio que ha logrado poner en el escenario de la realidad del país este aporte y por lo tanto tiene una responsabilidad enorme en lo que viene en términos de la consolidación de este proceso de terminar la guerra y la idea de la construcción de una paz estable y duradera bueno muchísimas gracias a los colegas el tiempo se nos acabó lamentablemente y no puedo decir algo al país quiero decirle al país que este centro de pensamiento existe y es dinámico porque ahí tenemos a un gran líder y que eres tú Alejo yo creo que sin tu talante democrático sin tus cualidades de trabajo en equipo esto no hubiese dado mucho porque todos los colegas dentro de la universidad nacional no somos personas fáciles y creo que si debemos reconocer tu gran trabajo y tu gran capacidad de unir de sumar bueno muchísimas gracias muchas gracias a los televidentes que nos acompañaron en las dos temporadas anteriores esta es el programa de la paz en foco que inicia la tercera temporada les esperamos en nuestra próxima próximo programa y esperamos seguir cumpliendo un papel en función de construcción de país y construcción de paz la tercera temporada la tercera temporada Gracias por ver el video.